No vemos que los envíos de armas solucionen el conflicto, no vemos que hagan que la paz esté más cerca. Creemos que los envíos de armas son parte de esas medidas que aumentan la posibilidad de escalada y de prolongar el conflicto. Y si el conflicto escala y se prolonga, habrá más sufrimiento. Y eso es algo que queremos evitar. Ha instado a Rusia a sentarse con Estados Unidos y mantener un diálogo directo. ¿Por qué Estados Unidos y no Ucrania? Porque, ya sabe, Estados Unidos juega un papel importante en este conflicto. Es quien más armas envía a Ucrania. Es quien más apoyo le da en este conflicto. Así que opino que si de verdad queremos alcanzar una paz prolongada, que sea sostenible, Estados Unidos y Rusia deben llegar a algún tipo de acuerdo.